Andra Arellano. Presente, doctora. ¿Qué tal? Químico, química Corina Michelle Jiménez. Lisbeth Aguilar. Químico Héctor Ard. Buenos días, presente. Marín Amaro. Buenos días, presente. Carla Lizeth Ramírez Aceves. Licenciado Gerardo Perina Arroyo. Edgar Israel García Trejo. Buenos días, presente. Marijay García. Mónica Esparza López. Buenos días, presente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, contigo, contigo, contigo. ¿Perdón? No se escucha. Buenos días. Ah, buenos días, doctora. Me disculpa. Sí, es que se escuchó un poquito entrecortado su audio. Continuamos. También Carreño Osorio, pero es que se me va a decir. Tecash Raúl Nemías Contreras. Que no, ya no está. Ah, perdón. Ya no está. Es el doctor Jaén. Doctor. Jiménez. Ajá. Jaén. Jiménez Bailón. Jiménez Bailón. Bailón. Doctor Oscar Fernández Durán. Doctor Juan José Uycap López. Pamela Suri Saray Camal Medina. Karina Marisol Caballero. Buenos días, presente. Buen día. El licenciado Nefi Misael. Yamilet Cortés Tenorio. Heidi Margarita Mac Uribe. César Miguel Ortiz Rosado. Joel Enrique Reina Arevalo. Miguel Ángel Blanco Sosa. Ok. Continuamos. No está Nefi, no hay nadie de Tecash. De Tecash, solamente Karina. Oscar. Y Heidi César. Este, hola, buenos días. Tecash. ¿Alguien que me pueda? Hola, doctor. ¿A quién no te escucha? Hola, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Nefi, ¿ya está enterado el doctor Jiménez Bailón de que ya están en las telementorías? Sí, Tecash. Buenos días. Hola, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Correcto. Doctor, aquí se encuentra el doctor. Excelente, gracias. Ok. Continuamos con Amatán. Doctor Wilber Victoria Hidalgo. Buenos días, presente. Buenos días. Licenciado Genaro Vázquez Herber. Presente. Presente, buenos días. Amilcar Cruz Gallegos. Presente. Alfredo de Jesús Pérez Jiménez. Democracista. Briseida Castañeda López. Buenos días, presente. Buenos días. Alfredo Adonibesec. García Cornelio. Doctora Anel, buenos días. Esa es la lista pasada. Se me dio una lista actualizada. Ok. Perfecto. Entonces, la... Por favor, me la hacen llegar. Gracias. Sí. Continuamos con Tulum. Doctora Rosa María Barrón Licona. No, no, no. Ok. Tampoco... Doctor Jesús Galeana de la Rosa. Buenos días, doctora. Está en de comisión ahorita con el licenciado Chan. Ok. La ministra. Gracias, licenciado Juan Carlos. Roger Canul Herrera. Hola, doctora. Buenos días, presente. Buenos días. Licenciada Mireia Aguilar. Está con el licenciado Chan. Ok. Y de Nicolás Bravo, doctor Adrián Fernando Yupit. Buenos días, doctora. El doctor Adrián junto con la doctora Alba y el maestro Carlos se encuentran ahorita en una reunión con COPEPRIS con el licenciado Chan. Ahí están ellos. Ok. Usted, ¿me da su nombre, por favor? Adriana Peña Peraza. Ok. Peña Peraza. Sí. Es licenciada en enfermería, ¿verdad? No, economía y finanzas. ¿En qué área está? En auxiliar administrativa de la dirección. Ok. Perfecto. El hospital de la niñez oaxaqueña, doctor Roberto Salvador. Tampoco es. Tampoco. Doctor Ríos. Buenos días. Buenos días. Una disculpa, ¿eh? Por nuestra lista. Doctor Adolfo Ibarra. Doctora Blancadelia Palacios. La doctora Blancadelia ya no está presente. ¿Ya no? La doctora Blancadelia está aquí presente. Perfecto. El doctora Ibarra ya no es el... Por favor, háganos llegar quienes están actualmente en el cuerpo de gobierno. Gracias. Ok. Sí, de hecho, enviamos un documento, se lo reenviamos. No se puede. Una disculpa, ¿eh? Yo no tengo en este momento ese documento a la mano. Te lo hacemos pasar. Gracias, qué amable. Vamos a comentar varias cosas. Soledad de Gracia, ¿no tuvo algún problema para enviarnos el listado de manuales propuestos, así como los manuales que tienen de procedimientos? ¿Por qué no los hemos recibido? Sí. Hola. Buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Ya no, no hace tiempo. No sé si los recibió, pero sí los enviamos. ¿Me los podría reenviar, por favor, doctor? Sí, claro, doctora. Qué amable. Gracias. Gracias, Hospital de Texcoco. Ya tenemos la información. Estamos haciendo una revisión de estos manuales para ver, obviamente, el alcance que tendremos para el proceso de certificación. Por eso es indispensable que nos manden tanto la lista como todos los manuales para que podamos ver qué es lo que tenemos y desde dónde vamos a arrancar el proceso de certificación. En el caso de Tecash, agradezco tanto el listado como los manuales. ¿Amatán tuvo algún problema para enviar el listado y sus manuales? Ya se envió, doctora, pero únicamente... ¿Me lo podría reenviar, doctor, por favor? Porque no, 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 no lo tenemos registrado. Sí, ya se lo envío. Qué amable. Gracias. Chetumal, ¿tienen algún otro... ¿Hay alguien conectado al Chetumal? Sí, el licenciado Rosales. Chetumal, ¿tienen alguno de los manuales que se quedó pendiente como compromiso en la visita que tuvieron los compañeros de Insabi? Hola, doctora. Sí, sí, de lo aparte del de consulta externa ya fueron enviados a los asesores de las visitas y estamos ya únicamente pendientes de la observación. ¿Algún otro de los manuales? Se comprometieron varios manuales, ¿es correcto? Sí, es correcto. Fueron siete. ¿Cuántos manuales llevamos hechos? Este, siete. De esos siete ya fueron enviados para las... ¿A quién se le enviaron, perdón? Mándale. ¿A quién se le enviaron? Ah, se los enviaron ahorita para revisión con los asesores, por ejemplo, el de consulta, perdón, el de urgencia, de... ¿Quién son los asesores? Con la doctora Miriam, el jefe Mario de la Dirección de Enfermería, con la licenciada Asunción y con la licenciada Felicitas, Trabajo Social y Nutrición. Gracias. Sí, doctora. Nicolás Bravo. Nicolás Bravo, ¿cómo vamos con sus manuales? Buenos días, doctora. Hola, buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Se enviaron los... Bájale. El tuyo. Mientras no sea una línea contigo, porque si no va a morir. ¿Ya me escuchan? Sí, yo pensé que ya estaba yo en el electrocardiograma así de... Ya, en la línea isoeléctrica. No, gracias. Sí, doctora, se enviaron al drive que se realizó para que se pudieran revisar los manuales enviados desde el viernes. Ok, insisto. El drive es una herramienta que los asesores, como ustedes le están llamando a los compañeros que fueron por parte de Insabi, del equipo Insabi, planearon para hacer llegar algunos documentos hacia nosotros. Pero yo lo pedí por correo, por favor. Entonces, si me lo pueden enviar por correo, para que se pueda determinar qué es lo que llevamos, les voy a agradecer. Tengo un micrófono abierto, además, doctor César. Correcto. ¿Tulum? ¿Hay alguien de Tulum? Hola, Tulum. Sí, estamos aquí. La jefa... Hola, hola. Hola, ¿cómo estamos? No tengo el gusto. Sí abre su cámara. Ah, ya, ya. Es que no ubico quién es. Si me dice el nombre, ya más o menos ubico. Hola, licenciada en farmacia, Yuri Starahí Cruz Rubio. Mucho gusto. ¿No le escucho a usted? Hola, mucho gusto. Les encargo, por favor, los manuales que ya hayan elaborado. Gracias. Hospital de la Niñez Oaxaqueña. El listado y los manuales de procedimientos solicito que me los envíen y esto va para todos los que no han enviado. A mi correo, el correo es Marcela.Malpica. Sí, se reviene. Gracias. Insabi.gov.mx. Este, es indispensable que nosotros podamos hacer un análisis de toda la parte documental de las unidades para que podamos hacer un traje a la medida de acuerdo a lo que estamos planeando de la certificación. Entonces, por favor, que sea hoy o mañana que nosotros tengamos esa información para que podamos empezar a planear los trajes de cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy toca un tema que para mí es relevante, como lo es toda la carpeta gerencial, que además ya debieron de haber enviado también a mi correo. Los siete documentos que componen las carpetas gerenciales de cada una de sus unidades hospitalarias. Esto es indispensable que se haga porque es la programación y la manera del análisis de toda la unidad de inicio de año y es la que nos va a dar los objetivos y las metas de cada uno de ustedes. Por favor, tienen hoy a más tardar mañana para enviarme carpetas gerenciales. Gracias. Bien, pues, ya muy bien lo comentaba la doctora Malpica. El día de hoy vamos a hablar de un documento que sin lugar a dudas reviste gran importancia para la toma de decisiones. Es un documento que en antaño era un requisito fundamental para que los médicos, para que se pudieran titular, requerían hacer este documento que es un trabajo de investigación y este documento se denomina diagnóstico de salud. Antes de dar inicio, me gustaría preguntar, ¿quiénes de ustedes han elaborado un diagnóstico de salud? ¿Pueden levantar la mano? ¿Nadie ha elaborado un diagnóstico de salud? Ok, hospital de Soledad de Graciano. ¿Qué es un diagnóstico de salud? Adelante. Hay un análisis en donde se evalúa el tipo de población, las enfermedades más frecuentes, la comodidad, la localidad, el clima, la geografía, la religión. Y en cuanto al hospital, evidentemente la incidencia, la frecuencia de las enfermedades que más vemos en la consulta, en hospitalización, en cirugía, para evaluar. También se evalúa, tenemos un riesgo humano para evaluar prioridades y así centrar las estrategias de acuerdo a las enfermedades que más afectan con la comunidad que damos servicio. En parte, efectivamente, tiene esos componentes el diagnóstico de salud. ¿Y cuál será el objetivo de CASH? ¿Cuál es el objetivo de generar un diagnóstico de salud? ¿Cuál es el objetivo de CASH? Pues sirve para, bueno, Texcoco. Texcoco, adelante. Ok, al identificar la epidemiología de nuestra población, nos ayuda a planear lo que debemos cumplir en nuestro hospital para poder satisfacer las necesidades o cumplir con lo mínimo esperado hacia la población en cuanto a su salud. Bien, efectivamente, a lo largo de esta sesión vamos a dividirla en tres rubros. Vamos a hablar sobre las definiciones, los métodos para la priorización de problemas y finalmente los formatos. Como muy bien lo decían algunos de ustedes, el diagnóstico de salud es un instrumento que reviste gran valor para la planeación de los servicios de salud de una unidad determinada. Y su principal fin es identificar la problemática de salud que aqueja a una población blanco. Es por ello que el diagnóstico de salud debe de estar conformado por tres componentes principales. Los daños a la salud, los factores determinantes y la respuesta social organizada, como muy bien lo comentaban hace un momento. El marco legal sobre el cual debe de basarse o fundamentarse el diagnóstico de salud es el Plan Nacional de Desarrollo, el Manual de Operación del Modelo Institucional del Programa de Mejora de Gestión, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y los lineamientos generales para la formulación de los programas de trabajo de los órganos internos de control. Es muy importante que tengamos este marco legal porque, como bien lo mencionábamos hace un momento, va a ser un documento que nos va a servir de base para la toma de decisiones de acuerdo a la planificación que realicemos para nuestra unidad. Los principios que rigen el diagnóstico de salud, ¿cuáles deberán ser quienes ya han realizado diagnósticos? ¿El diagnóstico de salud lo hacemos en base a lo que percibimos o en base a datos estadísticos, a un estudio estadístico definitivo? ¿Datos estadísticos? Efectivamente. Para que este documento tenga una validez como un trabajo de investigación, deberá ser objetivo, integral, deberá contar con información heterogénea, como bien lo comentábamos hace un momento, y deberá ser realizado por un grupo multidisciplinario con una participación social. Es muy importante resaltar que un diagnóstico de salud debe de ser realizado por un grupo multidisciplinario, toda vez que hablamos de diferentes esferas donde se va a desarrollar este trabajo de investigación. Y ya se comentaba hace un momento, resaltamos que el objetivo es precisamente cuáles son esos procesos de salud de enfermedad que aquejan a un grupo o una población blanco determinada. Y está basado en los daños a la salud, en la severidad y en los factores condicionantes que ponen en riesgo a esa población. ¿Para qué nos sirve un diagnóstico de salud actualizado? Tecash, por favor. Al tener actualizado la información de la población, no podemos identificar cuáles son las principales afecciones que nosotros podemos atender en nuestro hospital. Y obviamente enfocarnos más en la necesidad de la población. En este caso sabemos que ahorita ya no está el COVID como primera necesidad. Entonces tenemos que identificar ahora cuál es la principal problemática que tenemos en esa zona para trabajar sobre ello y poder mejorar la tecnología. Identificar las principales problemáticas muy bien, reconocer los factores que están condicionando estos padecimientos. Y algo muy importante, el diagnóstico de salud nos va a permitir priorizar cuáles son estos problemas y de qué manera los podemos ir atendiendo. Si ustedes se fijan en la figura, vienen cuatro cubos. El primer cubo habla sobre la delimitación del problema. Son las etapas fundamentales sobre las que se debe de basar un diagnóstico de salud. Les agradecería si me apoyan para silenciar su micrófono, Alejandra. Gracias. Entonces, comentábamos, la delimitación del problema. Es decir, identificamos en una población blanco. Y vamos a poner el ejemplo que decía el licenciado Nefi, en donde se presenta un alto índice de pacientes con COVID. Entonces, vamos a delimitar ese problema en una zona geográfica, cuáles son las personas más afectadas, el rango de edades, si es hombre o mujer. Y entonces, empezamos a recolectar los datos de una forma metodológica, siguiendo los principios del método científico. Una vez que tengamos esta información recolectada, ahora sí procedemos a un análisis de esta información para que podamos obtener los resultados, los cuales nos van a servir para establecer un plan de mejora en base a las conclusiones obtenidas. ¿Queda claro hasta aquí? Bien, con este, con este entremés, ahora sí vamos a desarrollar un diagnóstico de salud. Ustedes están viendo en esta slide que existen 11 puntos que debe contar un diagnóstico de salud. Los tres primeros conforman los antecedentes, a partir del número 4 hasta el número 9, abarca la recolección de datos, que es lo que comentábamos hace un momento con los cubos que les mostré. El número 10 es el análisis de los daños a la salud y finalmente terminamos con la jerarquización de los problemas de salud pública. ¿Cómo podríamos realizar la jerarquización de los problemas de salud? ¿Cómo podríamos realizar la jerarquización de los problemas de salud pública? Identifiquen las principales problemáticas de salud de la unidad. Identifiquen las principales problemáticas. ¿Alguien más tiene otro comentario? La tabla de Hand-On tiene cuatro criterios, cuatro puntos a trabajar. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Disculpe. Amatán. 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 Por favor, si pueden, recordemos que para que todos sepamos quién está hablando, si nos pueden decir, por decir Marcela Malpica y empezar a hacer su participación, por favor. Amatán. El método de Hand-On lleva tres principios, ¿no? Lo dividen en magnitud del problema, la seguridad del problema, la eficacia con la que se puede trabajar y la facilidad con la que la gestión puede tener para abordar algún problema identificado. El doctor, de hecho, junto con todo el equipo de Amatán, recibió una asesoría específicamente en Amatán, lo mismo que Texcoco, para el método de Hand-On. Entonces, ellos podrían explicarnos perfectamente bien cómo se realiza esta metodología, ¿no? Sí, así es, doctora. Correcto, doctora. Entonces, les vamos a pedir igual a Texcoco, que ya recibe una asesoría directa, que vaya apoyando a la doctora Miriam para este ejercicio. Gracias. Sí, el método de Hand-On consiste propiamente, pues, en una clasificación de los problemas, en la sumatoria de cuatro componentes, que es A, B, C, bueno, A más B por C y luego todo esto por D. Al final del día, A es magnitud, B es efic... no, B es... C es eficacia, D es factibilidad y B es severidad del problema. Doctora Kenia, justamente eso es lo que queremos evitar que suceda, queremos ir en orden y que todos entiendan paso por paso que es el método de Hand-On. Antes de hablar de la fórmula, tenemos que decirles cuáles son los rubros que componen esta tabla o método de Hand-On, sus definiciones para que cada uno de ustedes pueda entender de la misma manera cómo se realiza esta metodología. Entonces, sí, sí es correcto, pero están en desorden, entonces vamos a darle paso a la doctora Miriam para que nos explique cada uno de ellos y podamos hacer un ejercicio. Bien, pues como bien lo decían, el método Hand-On es un instrumento que nos va a permitir clasificar los problemas y los recursos con los que cuenta una unidad, priorizando la problemática de la misma en base a cuatro componentes. El primero es la magnitud del problema, que lo vamos a representar con la letra A, y aquí sí les pediría que lo recordemos, por favor. El otro componente es la severidad y lo vamos a representar con la letra B. El siguiente componente es la eficacia de la solución, representado por la letra C. Y finalmente la factibilidad de la intervención, que va a estar representado por la letra D. ¿Por qué enfatizo en que recordemos estas letras? Porque estas van a ser la base para la formulación del cálculo que vamos a hacer para la priorización de nuestros problemas. Entonces, una vez que tenemos claro estos cuatro componentes, vamos a definir cada uno de ellos. El componente A nos habla sobre la magnitud del problema, es decir, la magnitud, el número, se refiere al número de personas que están siendo afectadas por esa problemática en particular en relación a la población total. Y aquí les presento esta tabla que nos va a ayudar para que podamos clasificar la problemática a la que nos vayamos a referir. Entonces, de acuerdo a esta definición, ¿quién ahora con sus palabras me parafrasea qué es la magnitud del problema? ¿La frecuencia con la que se presenta el problema? No, la magnitud del problema. El área médica ha escuchado, decimos, ¿uno de cada mil presenta tal enfermedad? ¿Sí o no? La gravedad de la enfermedad, ¿no? La complejidad de la patología. No, 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 no. Es cada cuánto se presenta o en cuántos individuos se presenta por cada cien, mil, diez mil o millones de personas. Eso significa la magnitud del problema. Hay enfermedades que tienen una magnitud muy pequeña, por decir algo. La espondilitis anquilosante es psoriasica que se presenta en uno de cada diez millones de personas. ¿Me explico? Uno de cada diez millones va a presentar esta enfermedad. Si tiene obviamente todos los factores que se concatenen para esto. ¿Sí? ¿Sí queda clara la explicación? Hola, ¿sí queda clara? Sí. Sí. Sí, entonces la magnitud, o sea, en cada uno de nosotros tendremos que ver la magnitud de nuestros problemas que estamos atendiendo en la unidad. Un ejemplo más simple sería cuántos diabéticos atendemos de acuerdo a nuestra población. Entonces, por supuesto que va a ser un número mucho mayor que el que yo acabo de comentar con una enfermedad autoinmune, que es poco probable que suceda, pero después hablaremos del segundo componente en donde la severidad será mayor. ¿Sí queda clara? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para tú? Tengo una duda. Díganme. Señor doctora Gallegos, esto también puede aplicarse, por ejemplo, para la suspensión quirúrgica, a lo mejor la cantidad de personas afectadas, estoy diciendo un número, no, a lo mejor quince. Pero en lugar de hacerlo por mil en población, lo podemos hacer como en el total de pacientes programados para poder sacar la magnitud del problema. Y lo podemos hacer, de hecho, doctora, esta tabla que le está presentando la doctora Miriam es una propuesta. Obviamente tenemos un, tenemos que ir enlazados con algo que se llama, aparte del diagnóstico de salud, ¿qué otro diagnóstico hacemos nosotros? Bueno, pues, el situacional, el situacional nos va a decir la población blanco a la que nosotros estamos encaminados y por lo tanto esa es la que nos determinará esto que está aquí que dice unidades por un millón de población y podrá cambiar si mi población es menor como es en el caso de los comunitarios. Y obviamente, si queremos hacer esta metodología hacia el interior de nuestra unidad hospitalaria, tendríamos que ver el total de cirugía, si es lo que queremos ver, sobre algo específico que nosotros estemos manejando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, bien. Correcto. Bien, entonces, una vez que tenemos ya identificada la magnitud del problema, es decir, el número de personas afectadas por determinado padecimiento, ahora continuamos con el componente B, que es la severidad del problema. Este componente lo vamos a definir de diferentes maneras. Uno, con datos subjetivos, enfocado a la carga social. Dos, con datos objetivos, que son los indicadores de salud como tasas, mortalidad, morbilidad, grado de incapacidad y costos asociados al problema. Y estos van a tener una escala de valoración del 1 al 10. Entonces, obviamente, para fines de salud, tenemos que enfocarnos a los datos objetivos, como son las tasas estadísticas. Importante lo que acaba de mencionar la doctora Miriam. Los datos objetivos son aquellos que nosotros obtenemos a través de fuentes fidedignas y que no tienen que ver con la expertis de cada uno de nosotros. Y también con datos subjetivos que nos pueden proporcionar los pacientes. Es indispensable que la severidad sea medida a través de algo. Y de ese algo pueden ser indicadores de salud, todas las plataformas que tenemos para el análisis de esta información. Sí, por favor, es indispensable que el dato objetivo sea su dato duro, no los objetivos. El componente número C habla sobre la eficacia de la solución. Es decir, vamos a tomar los siguientes parámetros. Si se cuentan con los recursos, insumos, recursos económicos y la tecnología en cuanto al equipamiento, equipo, etcétera, para poder solucionar este problema de salud. Y lo vamos a medir en esta escala. El punto 5 es cuando el problema es difícil de solucionar. El 1.5 es cuando el problema tiene una solución factible. También puede haber un número intermedio, que es el 1. Y el 1.5 para nosotros sería de fácil solución. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Puede ser .5, 1 o 1.5. Entre menos valor tenga ese número, es más difícil de solucionar. Entre más grande el valor, o sea 1.5, más fácil de solucionar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí o regresamos? No, doctora, vamos bien, gracias. ¿Hablen ahorita o callen para siempre? Bueno, y finalmente el componente D que habla sobre la factibilidad del problema o de la intervención. Y este va a agrupar los factores que no estén directamente relacionados con la necesidad o con la eficacia, pero que de alguna manera determinan si un problema o una actividad en particular puede ser aplicado. Y a su vez está conformado por cinco componentes. El primero es la pertinencia, la factibilidad económica, la aceptabilidad, la disponibilidad de recursos y la legalidad. Por lo tanto, nos vamos a hacer algunas interrogantes para poder resolver este componente de factibilidad, considerando que para su calificación, uno sería la factibilidad y cero es la no factibilidad. En cuanto a la pertinencia, que sería la P, las preguntas serían, ¿se puede resolver el problema de salud? Sí, ¿se puede erradicar la causa de problemas de salud? Si la respuesta es sí, continuamos con el siguiente componente que sería la factibilidad económica con la letra E. ¿Cuál es el costo de la aplicación de los problemas? Si es factible este costo, la siguiente sería, perdón, aquí también debemos de calificar con uno si los costos son accesibles o cero si no son accesibles. Y el inciso A, la aceptabilidad, nos haríamos las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la aceptación de los programas por parte del personal de salud? Pero también, ¿cuál es la respuesta que tiene la población ante la implementación de programas de salud? Si la respuesta es afirmativa, calificamos con uno. Si es negativa, calificamos con cero. Y la interrogante sería, ¿se cuenta con recursos humanos para implementar los programas de salud? Si la respuesta es afirmativa, calificamos con uno. Si es negativa, calificamos con cero. Y finalmente, la legalidad, la vamos a representar con la letra L. Y las interrogantes serían, ¿se encuentran sustentados legalmente la implementación de programas de salud? Y algo muy importante es, ¿se violentan los derechos individuales de la población a implementar los programas? Si la respuesta es afirmativa, entonces calificamos con uno. Y si la respuesta es negativa, calificamos con cero. Es muy importante tomar en cuenta que estos cinco componentes deberán estar con una calificación de uno. Si alguno de estos está calificado con cero, entonces la factibilidad del problema tendrá una calificación total de cero. Es por ello que debemos de ser muy cautelosos a la hora de tomar la decisión de la calificación que vamos a otorgar. ¿Alguna duda con estos componentes? No. Sí, doctora, una duda en la pregunta. Sí. Aquí del Hospital de la Niñez. Es que comentaba usted, una de las preguntas era si se encuentran implementados los programas de salud. Sí. Pero también comentaba algo de que si se violentan los derechos. ¿Es correcto? Sí. Bueno, mi duda es, porque la pregunta es si se encuentran implementados los programas de salud. La respuesta afirmativa sería uno. Correcto. Y eso se considera que es bueno. Correcto. Sin embargo, en la pregunta, si se violentan los derechos, la pregunta afirmativa sería sí y la respuesta se marcaría con uno. No, no, acuérdese que, doctor, acuérdese que las preguntas siempre son para resolver o, lo que dice aquí, la factibilidad de la atención o la intervención del problema. Entonces, no puedo pensar en negativo. No puedo preguntar en negativo. O sea, no puedo preguntar si el costo es alto en la aplicación del programa, pues probablemente sea un sí, pero eso no implica que no lo atendamos. O sea, puede ser en el caso de ustedes o en el caso del oncológico que sean enfermedades muy caras, pero factiblemente económicas porque tenemos un presupuesto destinado para ellos a través de gastos catastróficos. ¿Me lo explico? Claro. Entonces, siempre tengo que pensar y preguntar en positivo. No puedo preguntar en negativo. Es correcto. Ok. Gracias. Gracias. Muy amable. Bien. Ahora sí, vamos a desarrollar la fórmula. Hace un momento, el Hospital de Texcoco, en su participación, nos mencionaba esta fórmula. Bueno, pues ahorita se las presento. Esta fórmula es importante que se lleven bien con ella porque va a formar parte de la toma de decisiones de cada uno de ustedes. Entonces, la fórmula para priorización de problemas de acuerdo al método Handlong es la siguiente. A, recordemos que A, ¿qué significaba Hospital de la Niñez Oaxaqueña? Magnitud del problema. Magnitud del problema. Estamos hablando del número de personas afectadas por un problema determinado. Más la letra B, ¿qué significa? ¿The cash? Severidad del problema, perdón. ¿Y cómo lo traducimos? La severidad es, tenemos el número de personas más la severidad, la gravedad de ese problema, ¿verdad? La gravedad. Exacto, entonces, esto lo vamos a sumar y se va a multiplicar con el siguiente componente. ¿Qué dijimos que era la letra C, Hospital de Amatán? Significa eficacia. ¿Y cómo lo vamos a traducir? Habla en el recurso, en los recursos que tenemos nosotros para atacar el problema, en este caso, recursos humanos o recursos materiales. Muy bien, entonces. Si es fácil o difícil. Si es fácil de resolver o si es difícil de resolver o si estamos en un grado intermedio. Y finalmente, la letra D. ¿Qué habíamos dicho que significaba Hospital de Nicolás Bravo? Factibilidad. Factibilidad. ¿Y cómo lo traducimos? Si es fácil de resolver o difícil de resolver dependiendo la numeración que le demos. Estamos hablando de factibilidad y factibilidad estamos hablando de los componentes que están hablando que nosotros les decimos PERL o PERLA. ¿Sí? Que hablan de pertinencia, de factibilidad económica, de aceptabilidad, disponibilidad de recursos y legalidad. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos comentado tanto en Texcoco como en Amatán? Que es indispensable poder hacer este análisis. ¿Sí me escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, viendo esto, la factibilidad de la intervención sería ver primero estos que están aquí, que son los componentes de la factibilidad, para ver si realmente podemos incidir sobre esa intervención o problema. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bien, acuérdense de la mnemotecnia PERLA para que puedan realizar su calificación de factibilidad. Ya lo comentaba bien la doctora Málpica. Bien, entonces, con esta información, ahora sí vamos a analizar un ejemplo de cómo se desarrolló el método Hanlon en una situación determinada. Quítalo, 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 quítalo. Antes de que ustedes analicen algo, mejor vamos a hacerle el ejercicio de manera conjunta. ¿Por qué no quiero que vean a la otra doctora? Porque se van a viciar. Y entonces lo que necesito es que ellos mismos vayan haciendo el ejercicio y vayan pensando por qué se pone en cada uno de los casos determinadas situaciones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, lo vamos a tener la presentación así, aunque se vea un poco más pequeña, para ir escribiendo aquí junto con ustedes el ejercicio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí ven? ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, vamos a ir haciendo el ejercicio. Ok, vamos a iniciar con la definición del problema. Díganme ustedes, ¿cuáles son las principales causas de morbi-mortalidad en sus unidades? ¿Quién quiere empezar? De morbilidad. Hola, por favor. Hola, por favor. ¿Empezamos en orden? Soledad de Graciano. Díganme, doctora. Control de salud de rutina del niño sano. Pongan algo más complicado, ¿no? Patologías. ¿Por qué no? Algo un poco más complejo, ¿cómo ven? Ah, ok, doctora. A ver, ¿por qué no ponen ustedes, este, que son maternos, hemorragia obstétrica? Ok, hemorragia obstétrica. Digo, esta sería muy buena. Y la otra, este, ¿qué les parece, pues, atención del parto? Ok, sí, doctora. Soledad, ayúdeme. Soledad. ¿Qué tal? ¿Cuál es? Soledad. ¿Puede apagar su micrófono, Soledad de Graciano? Por favor, apóyennos con una o dos patologías. ¿Sí me escucha, Soledad de Graciano? ¿Premature, doctor? ¿Perdón? ¿Prematurez? Prematurez, correcto. ¿Y otra? Ezequiel. ¿Perdón? ¿EBC? EBC, correcto. Amatán, ¿patologías que atiendan ustedes? Paracitosis de final. Paracitosis, correcto. ¿Y otra? Infección de vías solinarias. Correcto. Tecash, por favor, dos patologías. Sí, buenos días. Infecciones de tracto respiratorio y estado hiperosmolar. ¿Correcto? Estado hiperosmolar. Y, por favor, hospital a las niñas oaxaqueñas. Cáncer, principalmente. ¿Qué tipo de cáncer? Sea un poquito más específico, doctor. Leucemias, sí. Que son cáncer. Leucemias. Y cáncer de la infancia, es otro. ¿Pero qué cáncer? Dígame uno específico. Leucemia y tumores malignos, pero es que están agrupados aquí, por ejemplo. No, dígame, sea de mamas. Lo otro es malformaciones congénitas. Está muy amplio. Cardiovasculares. ¿Qué es el más específico? Malformaciones cardiovasculares, correcto. Malformaciones cardiovasculares. Correcto. Ok. ¿Por qué dejé de lado a los hospitales de Chetumar? Porque ellos en este momento no están atendiendo pacientes. Perdóname, Miriam. Sí, sí. Y como no están atendiendo pacientes, bueno, pues ellos van a ir haciendo el ejercicio, pero en este momento ellos no pueden hacer una priorización real o una metodología de Hanlon porque todavía no están atendiendo pacientes. Entonces, vámonos con la primera. En la hemorragia obstétrica, ¿qué tan frecuente es que se presente la hemorragia obstétrica? Acuérdense que es del 1 al 10. El 10 es muy frecuente y el 1 es no frecuente. Aquí estamos votando por un 5, doctora. Por un 5, correcto. A ver, te escojo. 5. Amatán. ¿Qué tan frecuente es que en su unidad se presenta? Para ustedes es un 1, correcto. Tecash. Tecash. Quiero que me abras allá, por favor, la misma, no la presentación. Quiero entrar a telementorías porque necesito verlos a ellos. Ábreme la pantalla de ellos. Tecash. Hola, Tecash. Sí, doctora. Un favor, nos repiten la pregunta. No estamos teniendo buena recepción. No, se preocupe. ¿Qué tan frecuente es que se presente la hemorragia obstétrica en su unidad hospitalaria? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, muy bien. De 1 a 10. De 1 a 10. Le damos 3, así con mucha gana de... Tres, con mucha gana, correcto. Soledad. Soledad. Por favor, los demás apaguen su micrófono. Soledad, ayúdame a apagar el micrófono. Tres, con mucha gana, correcto. 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 Soledad de Graciano. Pero, ¿cómo vas a que seleccionar? Hola, por favor, ¿pueden apagar su micrófono? Y Soledad, por favor, necesito el número de ustedes. Soledad, entre madurez, también en 8. No escucho, perdónenme. En madurez, en 8. No, no, no. En morragia obstétrica, ¿qué tal? Porque la magnitud tan frecuente es que se presente. Uno de cada cuánto. Somos de Soledad, por favor. Esperamos a nuestro... No le escucho. No le escucho. No le escucho. Doctora, somos de Soledad. Decimos lo de morragia o lo de primaturez. Estamos con el primer punto que es hemorragia, por favor. Ok. ¿Cuánto es la hemorragia? Del 1 al 10, ¿qué tan frecuente es que se presente en su unidad la hemorragia? Tres, ajá, tres. Correcto. Me falta el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Vamos a hacer esto ágil porque nos queda media hora y no vamos a acabar. Hemorragia. Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Hola. Hola, perdón. Es que tenemos por ahí también un problema del audio. ¿Cómo fue la pregunta? Dios mío. Bueno. Necesito que sea muy ágil, por favor. Esto, si no, no vamos a llegar al ejercicio. Hola, hola. Nosotros sí la escuchamos. No nos escucha. Sí, sí la escuchamos. A nivel que no tenemos pacientes. Ah, sí. Correcto. Es la pregunta sobre, perdón. Sería un cero. ¿Cierto? Cero. Sí. Correcto. Entonces, viendo los números que ustedes anotaron, entonces el mayor es cinco y el menor es un cero y los demás están en tres y cuatro. Vamos a poner el ejemplo que ustedes fueran todos los miembros de un solo hospital y entonces vamos a definir que se presenta cuatro de cada mil o cada cuatro de cada diez mil. Eso lo veremos de acuerdo al diagnóstico situacional. ¿Correcto? Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué magnitud tendría la atención del parto en sus unidades? O sea, uno de cada cuántas personas tienen la atención de un parto. Tezcoco, por favor. Vámonos en el mismo orden. Tezcoco. Ya quiero números, por favor. Tezcoco. Diez mujeres de cada diez se atienden por parto, doctora, o de cada diez mujeres se atienden cinco por parto y cinco por cesárea. Siete. Sí, sería así. Tenemos siete de cada diez. Vamos a poner un ejemplo. Siete de cada diez personas que llegan a su unidad mujeres son atendidas por parto. Sí. Son seis. 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 Correcto. Este, Soledad. Soledad, siete. Correcto. Tecach. Sería diez, doctora. No estamos atendiendo cesáreas porque no tenemos anestesio. Entonces, todo lo que se atiende son partos. Correcto. Correcto. Diez. Este, Amatán. Amatán, ocho. Ocho. Este, y de la niña es oaxaqueña. Cero es. Cero. Si nosotros hiciéramos un promedio entre los números que ustedes dijeron, la, en la numeración de la magnitud sería un seis. Este, en la prematurez. ¿Cuántos prematuros atienden o son atendidos en su unidad hospitalaria? Tezcoco. Sí. Sí. Es uno, doctora. Uno. O sea, uno de cada diez niños son prematuros. Así lo queremos entender. Correcto. Soledad. Soledad. Cuatro. Cuatro. Ayúdenme, por favor. Se me van los nombrecitos. Tecash. Uno. Uno. Amatán. Amatán, uno. Uno. Hospital de la niñez. Cero. Ocho. Sí, tenemos ocho. Sí, sí, ya tenemos ocho. Ok. Nuestro promedio sería de. ¿Cuánto? Ocho. Divídelo. Para sacar un promedio. Tres. Sería un tres. En su unidad, ¿cuántos de cada diez atendemos con EBC? Un cero, doctora. Cero. Correcto. ¿Cuándo? En. Soledad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Uno, tres. Sí. Necesito que los demás apaguen su micrófono, por favor. Uno, cinco. Apáguenme ese micrófono, por favor. Este. Es que si no, no nos vamos a entender. Vamos en orden. Soledad. Seis. Seis. Tecash. Cuatro. Cuatro. Amatán. Amatán, uno. Hospital de la Niñez. Uno. Uno. El promedio que nos da es de... Viole. Dos. Dos. Parasitosis intestinal. No me puedes dar puntos. ¿Cuántas parasitosis intestinales por cada diez personas? En Texcoco. Cero, doctora. Cero. Tecash. Tecash. Uno, doctora. Uno. Soledad. Uno. Amatán. Amatán, ocho. Ocho. Niñez oaxaqueña. Cero. Cero. El promedio es de... Háblame, por favor, Violeta. Gracias. Infecciones de vías urinarias. Texcoco. Magnitud. Ocho. Tecash. Diez. Infecciones de vías urinarias. Diez. Amatán. Amatán, cinco. Soledad. Ocho. De la niñez oaxaqueña. Tres. Tres. El promedio es... Siete. Siete. Infecciones respiratorias altas. Texcoco. De iras, ocho, doctor. Tecash. Diez, doctora. Amatán. Amatán, ocho. Soledad. Ocho. De la niñez. Ocho. Correcto. Promedio. Ocho. Estado hiperosmolar en Texcoco. Cero, doctora. Correcto. Amatán. Cero. Amatán, cero. Correcto. Tecash. Tecash. Cinco. Tecash, cinco. Soledad. Lo vale a ver. Soledad. Tres. Tres. Niñez oaxaqueña. Cero. Correcto. Promedio. Dos. Uno. Dos. Leucemias. Tecash. Cero. Amatán. Amatán. Dos. Tecash. Uno. Soledad. Cero. Niñez oaxaqueña. Diez. Diez. Por supuesto. Amatán. Amatán dice que atiende dos. Dos de cada diez. Dos el año pasado. Ah, bueno. Entonces sería dos de cada un mucho más, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos? Tres. Malformaciones cardiovasculares. Tecoco. Uno con muchas ganas, pero yo creo que se queda en cero, Doc. Ok. ¿Cuántos? 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 ¿Uno? Amatán. Amatán, uno. Soledad. ¿Tro? De la niñez oaxaqueña. Tien. Nombre, sesenta. ¿Cuatro? Sí. Correcto. Promedio. Uno. Correcto. Ahora viene lo interesante. Fíjense bien. De acuerdo a lo que quedamos, dijimos que la severidad que era, qué tan grave es, ¿cierto? Sí, sí estamos de acuerdo o no. Eso. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Pues lo vamos a medir a través de mortalidad, morbilidad y otros aspectos. Entonces, ¿qué tan severo es, del uno al diez, la hemorragia obstétrica? Tezcoco. Tezcoco. Ocho. Ocho. Tecash. Diez, doctora. Diez. Amatán. Ocho. Ocho. Tecash. Ya dije Tecash. Soledad. Ocho. De la niñez oaxaqueña. No importa que no los atienda. Cero. Cero. Para ustedes sería cero, pero si lo pusiéramos con la expertise, ahí entra la parte que es subjetiva. En su expertise, ¿qué tan grave sería una hemorragia obstétrica? Cinco. De ocho. De promedio, ¿eh? Ocho. Rápido, por favor, si no lo acabamos. Siete. Lo mismo para atención del parto. ¿Qué tan severo son las complicaciones de la atención del parto? Digo, no se pongan a pensar en lo más trágico, por piedad. Igual un ocho. ¿En serio? Tezcoco dijo ocho. ¿Hola? Ah, doctora, perdón, ratifico un cuatro. Si dicen ocho de una vez, díganme para cerrarlo. No, doctora. Un cuatro, doctora. Bueno, todo depende de que no hay que tratar. Si es la falsa, ¿no? No, pero estamos hablando del hospital. Entonces, imagínense que ustedes me digan que es un ocho. Un cuatro, doctora. Un cuatro. Un cuatro. Tecash. Dos. 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 Samantan. Samantan, tres. Ok. Soledad. Tres. Tres. Y el hospital de la niñez. Cuatro. Cuatro. Promedio, rápido. Tres. Gracias. Prematurez. ¿Qué tan severo es que sean prematuros? O sea, ¿qué tan severo es que estos niños nazcan prematuros? ¿Qué tan grave es? Un ocho, doctora. Ocho. Ya vayan aprendiéndose el orden en el que les estoy diciendo, por favor. Tecash. Cinco. 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 Amatán. Tan cinco. Soledad. Ocho. Niñez goaxaqueña. Ocho. Correcto. Medio. Siete. ¿Qué tan severo es un EBC? Uno, doctora. Ay, hijo. Bueno, es nuestra unidad. No, a ver. Estamos hablando de severo, de la gravedad del EBC. Ah, no. Pues un nueve, doc. O si me dicen, ahí voy, digo, voy a mandar para allá todos los del Instituto de Neurología. Sí, pero analizándolo como médico, es un nueve. Ajá, o sea, el análisis médico es un nueve, doctora, aunque nosotros no recibimos. Pero acuérdense que dijimos que entre todos estamos haciendo un hospital, entonces, por supuesto, tenemos que ahí entra la parte subjetiva, subjetiva. ¿Correcto? ¿Correcto? Si habláramos específicamente de su unidad, pues ustedes quizá han tenido uno y simplemente lo que hacen es que para ustedes no es factible ni es eficaz la solución y lo tienen que trasladar. Así es, doctora. Entonces, EBC, este, me quitaron hasta la inspiración. Íbamos con Tekashi. ¿Cuál es la parásitosis intestinal? Ocho. Ocho. Amatán. Amatán, ocho. Soledad. Ocho. Hospital en la niñez. Ocho. Correcto. Me dices, por favor, el promedio. Ocho. Ocho. Parásitosis intestinal. ¿Qué tan severo es la parásitosis intestinal? Un siete, doctora. Siete. Ok, ellos ven niños. Sí. Sale, Tekashi. Ocho. Cinco. Amatán. Amatán, cinco. Yo esperaría que fuera más alto por la zona geográfica en la que está, pero está bien, doctor, si usted lo dice. Soledad. Cero. ¿Perdón? Cero. 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 Hospital en la niñez. Uno. Uno. ¿Me dices el promedio, por favor? Cuatro. Cuatro. Infección de vías urinarias. ¿Qué tan severo es? Por supuesto, en el caso del materno, yo esperaría que sea alta porque eso condiciona abortos o en parto pretérmino. Ocho. Ocho, doc. Correcto. Tekashi. Cuatro. Amatán. 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 No acaban, no me ayudan, ¿eh? Este, Soledad. Dos. Hospital de la niñez. Tres. Correcto. Este es el promedio, por favor. Cinco. ¿Cuánto? Cinco. Vamos a dejarlo ahorita hasta aquí, o sea, en estos rubros hasta acá. Yo quería, yo quería pegarle a estos, pero vamos muy lento, ya son las 10, 10, 10. ¿O nos apuramos un poquito? Hola. Sí, nos apuramos. Nos apuramos. Infecciones de vías respiratorias. Es coco. Un siete, doctora. Tekashi. Tekashi. Cuatro. Amatán. Amatán, cinco. Soledad. Tres. Hospital de la niñez. Tres. ¿Cuánto? ¿Cuánto, perdón? Hospital de la niñez. Siete. Vayan haciendo el mismo ejercicio con el estado hiperosmolar, por favor. Cinco. Para hiperosmolar, ¿qué tan severo es en Texcoco? Ocho, doctora. Tekashi. Nueve. Amatán. Amatán, siete. Soledad. Tres. La niñez. Siete. Lo mismo para leucemia, por favor. Siete. Texcoco. Para leucemia, ¿qué tan severo es? Diez, doctora. Diez. Tekashi. Cuatro. Amatán. Amatán, diez. Soledad. Cero. Cero. Niñez. Niñez, oaxaqueña. Ahí sí tienen que ser altísimos. Diez. No se traigan a eso. Vamos a hacerle las malformaciones, por favor. Siete. Este, malformaciones. Este. ¿Cuál, diez? Tekashi. Cuatro. Amatán. Amatán, diez. Soledad. El hospital de la niñez, me imagino que un diez. O un nueve. El hospital de la niñez. Seis. Seis, ok. Seis. Ok. Con estos dos datos que yo tengo, obviamente vamos a empezar. A ver, quiero ver, por favor, aquella presentación. Vamos a ver qué tan factible o qué tan, en la que dice eficacia, por favor. Si nos vamos, definición de eficacia de la solución. Entonces, recordemos que es punto cinco entre, punto cinco entre más difícil de solucionar y uno punto cinco, qué tan fácil sería solucionarlo. ¿Correcto? ¿Correcto? Uno, más o menos. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctora. Entonces, para hemorragia obstétrica en su unidad, qué tan fácil o difícil es solucionarla. ¿Cero punto cinco, uno o uno punto cinco? Fácil o difícil. ¿Perdón? Uno, doctora. Uno. Correcto. Váyanme anotando esos numeritos. Para Tecash. ¿Tú lo matas? Punto cinco. Punto cinco. O sea, es difícil. Este. ¿La matan? Muy difícil, ¿no? La matan, difícil, cero puntos. Correcto. Soledad. Uno punto cinco. Uno punto cinco. Este, para, para el hospital de la niñez. Muy difícil. Punto cinco. Porque no tiene los recursos. Correcto. Entonces, lo vamos a dejar en punto cinco. ¿Por qué lo vamos a dejar en punto cinco? Porque la gran mayoría le sería difícil. Acordémonos que estamos en un hospital ficticio. ¿Correcto? Atención del parto. ¿Qué tan fácil o difícil atenderla o solucionarlo? Uno punto cinco, doctora. Es como. Tecash. Uno. Tecash, a matan. A matan. A matan de cero punto cinco. ¿Por qué es difícil atender un parto, doctor? A matan cero punto cinco. ¿Por qué es difícil, doctor? Ah, perdón. Bueno, sería uno, doctora. Es uno. La respuesta es uno. No, lo que quiero saber es por qué me dijo ese punto cinco. Lo que quiero es escuchar su respuesta. Me refería, me refería a la, este, resolver a sus complicaciones. Bueno, pero aquí estamos hablando de atención del parto. No estamos hablando de complicaciones de atención del parto. Tenemos que ser muy claros en lo que ponemos aquí en el problema para que podamos hacer bien el análisis. Por eso lo estamos haciendo así. Entonces, en atención del parto, ¿qué tan fácil o es difícil atenderlo en su unidad? Uno. Correcto. Este, soledad. Uno punto cinco. ¿Perdón? Uno punto cinco. Ok. Y hospital de la niñez. Uno punto cinco. Que salen solitos, dices. Uno punto cinco. No, no quiero ese promedio. Este, quiero que me digas cuántos son. Uno. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos puntos cinco? Tres, uno punto cinco. Nos vamos a ir por uno punto cinco, que es el que tiene mayor. Obviamente, entendiendo que esto es un ejemplo. Y esto mismo es lo que van a hacer colegiadamente con todos y cada uno de los involucrados en las diez causas de morbilidad, de mortalidad dentro de su unidad para definir, obviamente, este análisis. ¿Sí estamos claros en lo que estamos haciendo? ¿Sí, doctora? ¿Sí? Sí, doctora. Híjole, va a estar difícil. Nos llevó más tiempo del que necesitábamos explicar otras cosas. En la prematurez. En la prematurez. Uno, doctora. Tecash. Uno, uno. Por favor, los que ya participaron, cierren su micrófono. Gracias. Amatán. Amatán, cero punto cinco. ¿Difícil? Es muy, sí, es muy difícil. Soledad. Uno. Uno. Hospital de la niñez debe ser fácil porque tiene todos los recursos. Uno punto cinco. Correcto. Sí, uno punto cinco. Nos quedaríamos con un uno. EBC. Tezcoco. ¿Qué tan fácil o difícil? Punto cinco, doctora. Correcto. Tecash. Punto cinco. Amatán. Punto cinco. Amatán, este, punto cinco, difícil. Sí, muy difícil. Este, Soledad. Punto cinco. ¿Perdón? Punto cinco. Soledad también es difícil atender para ustedes un EBC. ¿No tienen ustedes terapia? Tenemos que hablar de cirujano y neurólogo. ¿Perdón? Estamos con el cirujano y con el neurólogo, doctora, para la resolución de su caso. Correcto. Pero si, ¿tienen telemedicina ustedes? Sí. Si ustedes tuvieran el neurocirujano externo a través de telemedicina, pero tienen la terapia, tienen todos los recursos, tienen los medicamentos, ¿qué tan fácil o difícil sería? No, sigue siendo complicado. Es difícil. O sea, ¿sigue siendo punto cinco? Sí. No estoy de acuerdo, pero está bien su análisis. Luego platicamos por qué no estoy de acuerdo. Y, este, ¿hospital de la niñez oaxaqueña? Uno. Uno. Correcto. Entonces, nos quedamos con punto cinco. Lo voy a dejar en estos porque no voy a acabar. Nos vamos a ir con la factibilidad. Me pasa la siguiente. En la factibilidad recordemos, entonces, que tenemos que ver la siguiente. Los componentes que en la mnemotecnia están hablando de PERL. No, no los vas a tener. Entonces, en la factibilidad vamos a empezar. ¿Qué tan factible es de acuerdo a la pertinencia, la factibilidad económica, la aceptabilidad, la disponibilidad de recursos y la legalidad a tener una hemorragia obstétrica? Para Tezcoco. ¿Uno, doctora? ¿Es uno o cero? Uno, doctora. Gracias. Tecash. Buena. Amatán. Amatán, cero. ¿Por qué no pueden? ¿Qué componente de pertenencia, factibilidad económica, aceptabilidad, disponibilidad de recursos o legalidad no cuentan? Este, no tenemos todo el personal para resolver una... Correcto. Entonces, disponibilidad de recursos. Por eso, para ellos es un cero. ¿Correcto? Hola. Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Correcto. Correcto. Soledad. Uno. ¿Qué tan factible es de acuerdo a pertinencia, factibilidad económica, aceptabilidad, disponibilidad de recursos y legalidad? Uno. Uno. Hospital de la Niñez. Cero, porque no tienen para atender a las pacientes, ¿no? Hola. Hola, hola. Hospital de la Niñez, ¿sigue ahí? Si no, no vamos a acabar este ejercicio. Yo necesito acabar diez y media y son diez veinte. Hospital de la Niñez, ¿sigue conectado al hospital de la Niñez, por favor, verifíquelo. Si no, para continuar y este... Y pues dejamos de lado la participación del hospital de la Niñez. Sí, es inestable la conexión, pero ya la tenemos. Hola. 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 Me quedan diez minutos. Yo quería hacer este ejercicio con ustedes para que entiendan realmente cómo se va a sacar. hola vamos a dejarlo con lo que están entonces sería un 1 porque el único que no podría tenerlo perdón entonces qué tan factible es de acuerdo a los cinco componentes que ya quedamos una doctora de factibilidad aceptabilidad disponibilidad de recursos y legalidad 1 de cash bueno gracias a matar soledad 1 y este para hospitales a la niñez cero porque ellos no atienden ese tipo de pacientes es correcto entonces nos vamos a quedar ahorita con uno le voy a poner un cero ahorita les voy a explicar por qué porque necesito que lo entiendan la prematura es que tan factible es atender la prematurez es coco de acuerdo a los cinco ya saben no es este pertinencia de factibilidad este aceptabilidad disponibilidad y legalidad pero doctora por disponibilidad de recursos correcto correcto tecash cero otra matan matan cero soledad soledad 1 y para el hospital de la niñez hospital de la niñez 1 prematuros y por último mamonos con el ebc qué tan factible es atender de acuerdo a pertinencia a factibilidad accesibilidad disponibilidad y legalidad Atender un EBC. Es Coco. Cero, Doc. Cero. Este, Cash. Cero. Amatán. Amatán, cero. Soledad. Cero. Hospital de la Niñez. Hospital de la Niñez. El que cae, otorga. Hospital de la Niñez. Correcto. Entonces nos quedamos con cero. Ok. Uno. 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 ¿Quién me recuerda la fórmula? ¿Quién me recuerda la fórmula? A más B por C por D. Correcto. Entonces fíjense bien. A más B en la primera nos va a dar un 11. 11 por punto 5 me va a dar. 5.5. Perdón. 5.5. 11 por punto, 11. Por punto 5. Es 5.5 por 1. 5.5. Correcto. Mi resultado va a ser 5.5. 6 más 3. 9. Por 1.5. 13.5 por cero. Cero. Sí, vamos bien. Sí, me siguen todos, ¿verdad? 3 más 7. 10. Por 1. 10. Por 1. 10. 2 más 8. 10. 1. 5. Por cero. Cero. Ok. Si nosotros hubiéramos alcanzado a llenar esta tabla, voy a poner un ejemplo, voy a mentir. Tiene que compartir. Voy a mentir. ¿Qué tengo que compartir? La pantalla. Para que ellos puedan ver. ¿Estás viendo mi pantalla? ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, sí se me hizo. Y me dije que ustedes me pusieran ahí porque yo quiero verlo. Perdónenme, es que aquí tenemos unos problemas técnicos. Vamos a poner el ejemplo que yo aquí pusiera 8, que aquí pusiera 14. Estoy mintiendo, ¿eh? Que aquí pusiera 6. En el estado hipernambular pusiera 2. Aquí pusiera 0. Y aquí pusiera 0. Esto lo que me va a dar es el orden de la priorización. ¿Cómo sería mi priorización? Los números mayores son los que primero tengo que priorizar dentro de mi atención. 2. Luego sería un 3 aquí. Luego sería un 4 aquí. Luego sería un 5 aquí. Y sería un 6. Y aun cuando yo dije que estas son mis principales patologías que yo estoy atendiendo, me doy cuenta a través de esta metodología que es lo que me haría falta. Cuando yo veo la factibilidad o la eficacia de la solución, entonces tendría que preguntarme, en aquellos casos que yo puse que eran difíciles, ¿qué es lo que me está haciendo falta? Y justamente esto es lo que me va a servir para hacer la gestión de mis recursos, de mis insumos y de todo lo que yo necesito para la atención de acuerdo a la demanda de la población. O bien generar convenios de colaboración con las redes integradas de servicios de salud para que se puedan atender estos problemas. ¿Queda claro el ejercicio? Sí, doctora. ¿Tescoco le queda claro el ejercicio? Sí, doctora. Voy a dejar de compartir, quiero verlos. Este, si es que me deja esta cosa. Ok. Tecash, ¿me queda claro el ejercicio? Sí, muy claro, doctora. Ahora, este, podemos poner... Tiene una ventaja, tiene un gran director que conoce perfectamente bien la metodología de Hanon y que obviamente va a empezar a hacer un análisis justamente y su priorización. ¿Cierto, doctora? Sí, doctora, gracias. Claro. No, mi respeto. No, de qué. Este, a ustedes. Podemos, estamos aquí comentando en la mesa, incluir los 15. Ah, o sea, N número no es necesariamente nada más 10. Ustedes pueden incluir las que ustedes quieran. 5 puede ser 15, puede ser 20, les comento, ¿no? Es correcto. Ustedes pueden incluir las que ustedes necesiten incluir para hacer su análisis y su priorización. La priorización no implica que si yo atiendo uno cada año, no lo voy a atender. Implica que tengo que hacer el análisis de qué debo de tener, pero en qué cantidad también. No va a ser lo mismo que en el caso del hospital de la niñez oaxaqueña que le llegara un parto en expulsivo y que diga, pues no, no lo voy a atender, pues salgase a la calle. Pues no, no podemos decirle eso y habrá quien lo tenga que atender en su momento porque no hay de otra. Pero no va a pedir kits de atención de parto o los sets de atención de parto como que fuera el hospital de Texcoco. ¿Sí me explico? Entonces, esto justamente cuando ustedes hacen esta priorización, el análisis es tan fino que nos va a orientar desde el número de insumos que requerimos, el número de equipo, todo lo que se necesita dentro de la organización para darle la atención a los pacientes. ¿Se dan cuenta la importancia de esta metodología y de tener un diagnóstico de salud completo y fidedigno que nos ayude y nos oriente, además de la carpeta gerencial para sacar el diagnóstico situacional y que veamos qué población va a llegar a nuestras unidades, cómo se comportan las enfermedades dentro de nuestro entorno? Bueno, quiero, quiero, si me hacen favor de abrir micrófonos y abrir sus cámaras, yo necesito ver a la gente y saber si realmente esto queda claro. Esto es fundamental para ustedes, gerentes de unidades hospitalarias. Hagan sus micrófonos, por favor. O sea, el que vaya a hablar, abre el micrófono, por favor. Necesito escucharlos. ¿Tienen dudas específicamente? ¿Podemos generar una liga ya específica? ¿La liga ya se han hecho un trabajo, un ejercicio previo y que podamos hacer este análisis? ¿Qué es lo que se han hecho? ¿Qué es lo que se han hecho? Para que nosotros podamos ya asesorarlos de manera muy, muy específica. Hola, doctora Texcoco, ¿le queda claro? Hicimos básicamente nuestro ejercicio en general y vamos a hacer uno por cada servicio, consulta externa, urgencias y ya le estaremos comunicando y haciendo llegar nuestros ejemplos. No se preocupe, yo los voy a ir a ver el día jueves. Allá lo veo. Ok, doctora. Gracias. Yo les solicito a todos que hagan este ejercicio. Gracias. De manera muy particular, en cada uno de ustedes está el poder hacer este análisis fino. Si ustedes aprenden a hacer esta metodología, tienen la mitad del análisis hecho. ¿Sí? Yo les agradezco a todos el tiempo. Ahora sí, utilizamos una hora y media. No hubiera querido utilizar más, pero tampoco es prudente para ustedes y sus actividades. Entonces, repito, si alguien tiene el ejercicio y tiene alguna duda específica, podemos generar una cita para una videoconferencia con todo el cuerpo de gobierno para que les quede más claro el ejercicio y puedan llegar a hacer un análisis. Si están de acuerdo, les agradecemos a todos y cada uno el apoyo para llevar a cabo este tipo de ejercicios. Eso es lo que nosotros queremos generar el análisis. No se vale como en un inicio, pues alguno de los doctores me dijo, no, pues entonces cámbiale, no. Yo quiero escuchar por qué, por qué está haciendo ese análisis de qué tan difícil, lo difícil es en su unidad hacer algo. Y que de esta manera ustedes mismos se puedan dar cuenta de cómo se deben de hacer los análisis. Les agradezco a todos, que tengan muy buen día. Igualmente, doctora, gracias. Igualmente, buen día. Les dejamos en el chat el link para la asistencia, por favor. Nos vemos el jueves, doctora. Nos vemos el jueves. Adiós. Hasta el jueves. Sí. 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 Gracias por ver el video.